Tú eres una diabla, tú nunca vas a entrar al cielo Pero tú no quieres ir al cielo Sube los stories jugándose con el pelo Lo linda que se ve cantando los maleanteos En la disco llevo un par de romas que canelo Y tú sabes que a mí me da contigo cuando bebo Veo que te tiran y no ganan como Melo Yo no soy el novio pero yo también la celo Así que bájenle de una que todavía son la una Estamos dando tiros, granny, como la vacuna Y por eso hijeputa son 200, sin pensarlo Y los mandamos pa'l carajo, pa'nibiru como osuna Por vito de tu si se entusiasma Le mete a la flora pa' arrollarse de la fauna Parece que esa nariz ya no le da ni asma Le gusta la droga por olvidarse los traumas Ella tiene, Daddy Isu, está buscando papi Sugar baby, quiero un sugar daddy Que tú quieres, toma mami Tranqui que yo sé que ese culo no es gratis Daddy Isu, está buscando papi Sugar baby, quiero un sugar daddy Que tú quieres, toma mami Tranqui que yo sé que ese culo no es gratis Pero está revendecida, dale grita como loca Que hoy te toca tu prendida Las teticas operadas, pero el culo te real Ella es un disco diamante, certificado por la RIA Suelta el freno, no le pare Que yo no paro aquí, soy la para Me siento amado Carrillo en Ciudad Juárez Yo no soy tu sugar, ponte puta baby Que llegó tu daddy Nos retiramos invictos como Daddy Ella tiene, su Daddy Isu Gata Michu Michu Yo te compré Gucci, te tiré pa'l piso Yo no los escucho culiando en el paraíso Esa pussy juicy yo no sé lo que me hizo Tú eres una diabla, tú nunca aventara el cielo Tú bajes pa' debajo del suelo Como a ti te gusta jalándote por el pelo Tú te estás quemando pero repleta de hielo Ella tiene, Daddy Isu Está buscando papi Sugar baby, quiero un sugar daddy Que tú quieres, toma mami Tranqui que yo sé que ese culo no es gratis Daddy Isu, está buscando papi Sugar baby, quiero un sugar daddy Que tú quieres, toma mami Tranqui que yo sé que ese culo no es gratis De la santa, ese culo es santo Llévatelo a la garganta antes de hacerte canto Están mal de la mente, pero te lo aguanto Lo gasto sin guiarte Y si son pa' ti no importa cuánto El papelito me tiene happy Solo un pelado se queja de la chapi A ti, pa' dértelo hay que servir Sátil temperamento volátil Muy rico como pa' chingar gratis Así que mami te entiendo Yo no te la vendo, te la regalo con ti dividendo A lo mejor no la estás viendo Pero entramos en confianza cada vez que te lo estoy poniendo Todo lo que me pides lo consigo La maestría está buscando su castigo Baby, sé libre, no te lo prohíbo Y si te hace falta algo envíame recibo Ella tiene Daddy Hichu Está buscando papi Sugar baby Quiero un sugar daddy ¿Qué tú quieres? Tómame a mí Tranqui que yo sé que ese culo no es gratis Daddy Hichu Está buscando papi Sugar baby Quiero un sugar daddy ¿Qué tú quieres? Tómame a mí Tranqui que yo sé que ese culo no es gratis Capital Music 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 ¡Ahhh!